¡Hola! Y bienvenidos a las noticias de mayo de 2018. ¡Comencemos! Nuevos libros y cómics. En primer lugar tenemos Mujeres de la Galaxia, libro de ilustraciones de 75 perfiles con texto escrito por Amy Radcliffe y mezcla de personajes femeninos de películas, dibujos animados, novelas, cómics y videojuegos. Saldrá a la venta en octubre de 2018. Este otoño saldrá Vuelo del Halcón, libro para niños de entre 8 y 12 años. Serán historias que pasan antes de Han Solo, una historia de Star Wars, durante la triología original y la nueva triología. Las aventuras serán de Lando con L3, Luke con Leia y Han y Chewie con Hondo o Naka. Beckett número 1 saldrá en agosto de 2018, donde contaremos con Beckett, Val y Ryo Durant. Y sabremos por qué Enfis Nest quiere acabar con él de una vez por todas. Galaxy's Edge. Disney ha lanzado el primer teaser de la nueva zona Galaxy's Edge. Y no solo eso, algunas imágenes se han filtrado. Por ejemplo, tenemos el mapa de la zona llamada como Puesto de Avanzada Aguja Negra. Mapa completo que muestra las diferentes ubicaciones de Batuu. En el poema se puede leer, en el borde de la galaxia muy lejana, la aguja negra que llamaba quedarme, un faro para vagabundos olvidados y perdidos. La aguja convocó a los que estaban rotos y arrojados. Ven a quedarte aquí para siempre o simplemente para pasar a mirar. El espíritu de la aguja negra te cambiará para siempre. Habrá una tienda de criaturas ubicado en la fila de comerciante. Eric Baker, el director creativo de Disney Imaginary, menciona que es un zoológico de mascotas lleno de alienígenas. Todo el mundo ama a las criaturas de Star Wars, ya sean tiernos o aterradores. Podrás verlos a todos en este lugar. Las criaturas cobrarán vida y podrás llevarte a una casa contigo si tienes suerte. Aquí podemos ver una escultura de un gato toca para la tienda de criaturas. De acuerdo con los informes de las personas que estuvieron presentes en las noches galácticas, todas las criaturas que puedes adoptar pueden caminar y respirar. Esto es parte de un arte conceptual de la segunda atracción de Galaxy's Edge, con el nombre en código Alcatraz. Primer vistazo a los ATAT completados que se utilizarán en la segunda atracción. Se estaban construyendo en Asia para ser enviados a California y Florida una vez finalizados. Y así es como se vería la secuencia de ataque ATAT completa. De manera similar a la Mansión Encantada, comenzarás tu viaje donde inevitablemente serás capturado por la primera orden. Primero debes abordar un transporte de la resistencia que te llevará al espacio. Este es el aspecto real del mismo transporte. Arte conceptual hiperrealista de cómo lucirá caminar por los senderos de la aguja negra. Esto será cerca del hangar 7 y de la sede de Hondo Onaka. Aquí vemos a Hondo haciendo un trato con Chewbacca con R2D2 subiendo al halcón milenario. Arte conceptual del valle del río Surabat, que se encuentra a las afueras de Batú. Por último, no sé muy bien si es solo una imagen o un cartel que se puede encontrar por el parque, pero vemos una cara conocida. Vim Morady, de la novela de Phasma, está huyendo de la primera orden. Faltará saber si es antes o después de la novela. El hotel de Star Wars se encuentra actualmente en desarrollo en el lado sur de Disney Hollywood Studios. Esta ubicación permitirá que la experiencia se conecte perfectamente con Galaxy's Edge. Las familias que visiten este destino abordarán una nave espacial que cobra vida con los personajes y las historias que se desarrollan a su alrededor durante una travesía por la galaxia. Las ventanas de las cabinas tienen vista al espacio. Los invitados que estén varios días serán bienvenidos a participar como residentes de la galaxia vistiéndose con atuendos inspirados en Star Wars. Galaxy's Edge abre en Disneyland Resort en verano de 2019 y en Walt Disney World Resort a finales de otoño de 2019. Salida de Trevorrow. En declaraciones a Empire, Trevorrow habló por primera vez sobre su salida del episodio 9, revelando que le contó a George Lucas y a Mark Hamill el perfil de su historia para el próximo capítulo y diciendo que atesorará a la experiencia a pesar de haber dejado el proyecto. No quiero hablar demasiado sobre eso porque no quiero afectar la forma en que los fanáticos ven estas películas. Cuando éramos niños, estas películas nos llegaban desde muy lejos. Fueron un regalo, son más que películas. Más allá de eso, tuve la oportunidad de contar una historia que es una celebración de todo lo que se creó. Se lo conté a George Lucas y se lo conté a Luke Skywalker. Y esas son experiencias que apreciaré por el resto de mi vida. Star Wars Celebration 2019. Hace una semana se confirmó el lugar y fecha del próximo Star Wars Celebration. El evento tendrá lugar en Chicago, Estados Unidos, del 11 al 15 de abril de 2019. Ya está disponible la información del coste de las entradas en StarWarsCelebration.com y puedes suscribirte a la hoja informativa para estar al tanto de los invitados. Seguramente irán los actores del episodio 9, hablarán de las series de Dave Filone y Jon Favreau e incluso detalles de las próximas películas de los productores de Juego de Tronos. Película de Boba Fett. Se ha extendido el rumor de que la próxima película será de Boba Fett, con James Mangold como director y guionista. Aunque fuera cierto, con el poco éxito que está teniendo Han Solo, podrían cambiar de idea y cancelar tanto el proyecto de Obi-Wan como éste. ¿Tú estarías dispuesto a ver otra película de orígenes o te gustaría ver una película con nuevos personajes? Y eso han sido las noticias de este mes de mayo. Déjame saber en los comentarios a qué irías primero, a la Star Wars Celebration o al Galaxy's Edge. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. Gracias. 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 Gracias.